Bárbara, despierta. Buen día. Te traje un café. Extra dulce. No lo olvidas. Sí. ¿Has hablado con Jim? ¿Por qué? René, no tienes que estar celosa de Jim. Ya lo olvidé. Esto fue un error. ¿Qué fue? Esto. Nosotras. No debí continuar tanto tiempo. Lo siento. Ya veo. Oye, Bárbara. No, no. Digo, tienes toda la razón. Esto fue un error. Esto ha sido un proceso muy largo. He trabajado muy duro para mejorar. Por mí, yo quería que esto funcionara, pero no puedo recaer. La bebida, las drogas. Juntas somos tóxicas, comprende. Por favor, René, basta. No hay necesidad de que digas más. Siento interferir en tu proceso. Bárbara, necesitas ayuda que yo no puedo darte. Déjame le llamo a Jim, por favor. No. ¿Y mi bolso? No tienes que irte. Quédate aquí. Toma tu tiempo para calmarte y yo me voy. Estoy muy calmada. Gracias. Soy tóxica. Es todo. ¿Dónde está mi bolso? Bárbara, ya basta. Solo cálmate, por favor, ¿sí? Yo me voy. Por favor. Bien. Haz lo que quieras. Lo siento. Vete ya. Hola, amigo. En una campana de prímulas me acuesto. Ahí me acurruco cuando los búhos lloran. Oye, eso me gustó. ¿Detective? Jim. Ja, ja, compañero. Déjame verte. Que el señor tenga piedad, carcelero. Disculpe. Sí, 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 sí. Oye, no exageraste. Justo como lo dijiste. Nadie con autoridad lo llamó, señor. No es asunto de la policía. Debe ser el director, Dr. Lang. Y siento diferir. Esto es un asalto de tercer grado mínimo. Es su amigo, ¿no? Indignante en subordinación. Su trabajo aquí ya peligraba. Este es el fin de su carrera en el cuerpo de la ley. Cuente con ello. No, tranquilo, fanfarrón. El oficial Gordon hizo lo correcto. ¿Por qué no llamar a la policía? Cualquiera pensaría que quieres mantenerlo en secreto. Jerry, eres Jerry, ¿no? Oye, ¿tú hiciste esta atrocidad, Jerry? Eso ni siquiera merita una respuesta. No, yo no cometí esa atrocidad. Pero tienes el conocimiento como doctor. Puedes hacerlo rápido. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué alguien lo haría? Exacto, oficial Gordon. Jerry, creo que tendremos que llevarte a la estación. Estás creando muchas preguntas que se tienen que aclarar de manera más formal. ¿Usted no puede hacer esto? Desde este momento esto es una investigación oficial del departamento de policía. O cooperas o tendré que arrestarte. Oficial Gordon, ¿le importaría revisar el archivo del personal mientras llevo a Jerry a la estación a conversar? Lo haré, detective.